Me enorgullece, es un placer contar con gente tan amable, gente tan partidaria con el pueblo, tan solidaria con el pueblo. Tanto él como su esposa y todo su equipo de trabajo son personas excelentes. Me dio mucha alegría de que viniera aquí al Tamarindo, haber tenido ese contacto tan directo con él. Es un gusto tenerlos por aquí. Confío en la sinceridad de las palabras y como dicen ellos, marcando territorios, marcando hechos.